¡GEN DE FAMILIA! ¿Qué dijeron que nada más iba a ser la puntita? Pues no, porque se las vamos a dejar ir completas. ¡Estamos en el Sheck! ¡En el Sheck de la noticia! ¡Comenzamos! Tercera llamada, tercera llamada. Vuelve renovado. El Sheck de la noticia. Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Agárrense, que mata este eclipse de inicio. Ya lo voy a decir en que su madre. La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada. Cuando te desvelas echando tu paliacate y todo ese erotismo. El 15 de septiembre, el fervor patrio. El día siguiente, este gallo de Sonora, si se la prolongó. ¿Cómo que? El erótico cuervo. ¿En qué estás pensando, hermano? Más si tuviste con mi hermana, la clavaste, ¿ah? ¡Ay, Dios! ¡El erótico! ¡Ay, me acaba de antojar! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! Oigan, ¿qué revolución pelea usted? En la revolución sexual, señor. Mi vieja me agarró con la vecina y viera la chinga que me puso. Allá en Jalisco hay un tocadisco que dice así. ¡Ay, mare! Esa doña Claudia allá en Jalisco. ¡Mare, sí! Como creo que escuchó al de Sonora y andaba caliente, andaba erótica. ¡Mare! Nena, por Dios, si te dan el palo de la bandera que está corto, no le pongas el dildo. Por Dios, suele zafarse, suele zafarse y sobre todo si ya no se aprieta mucho, se zafa el palo, se zafa. ¡Mare, estamos cagados! ¡Por Dios! Puchi son servidores públicos, cobran un sueldo, puchi, para atender las necesidades. Están peleando allá, que si los perros, que si las perras, suelta tu perro, amarra tu perro. ¿Dónde está tu criada, la chacha? Por Dios, un poqu... Hay que treparle la calidad al discurso. Están en el parlamento, donde van a hablar, van a discutir temas neurales, no con sus mamadas. ¡Mare, nena, pues, que estás gritando! Bueno, neni, porque, pues, o neneo, no lo sé, vaya allá con esas cosas. No, porque no sé si es de denominación de origen o no es de origen, pero, neni, encontramos a tu man tan mentado perro. El cacas apareció, el cacas. ¡Ay, te encanasín, pobrecito! ¡Mare, le dio la espalda a los que nos dan la espalda! ¿Y qué hizo? ¡Los cagó! ¡Ay, ay, ay! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Ay, necesito estimulante, necesito algo que me estimule para poder cagar en paz! ¡Ay, este es el lugar perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre, y el tío, rena, madre, relajada! ¡Ah, como sabe que está en la delantera, como le gusta estar a él, a Wech, que es, hasta se fue al centro municipal de la musicalización que lo inauguró! ¡Madre, está tocando los tambores! ¡Madre, está tocando los tambores! ¡Ay, a ver qué día me da unas clases! ¡Porque yo quisiera tocar trompeta o de perdida flauta! ¡Ay, madre de una pizca! ¡Aso no hay nada como que tú eres una ceiba para rascarte! ¡Madre, ahí está esa mi prima, la vero camino! ¡Ya se destapó! ¡Creo que tiene mucho calor y se destapó solita! ¡Porque lo están diciendo que ella quiere, 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 así! ¡Ella quiere la CIA! ¡Ella quiere la CIA! ¡Como estamos en el juego de la CIA! ¡Ella ya la pidió que se va a destapar! ¡Y, pero nos dice que Yucatán está seguro, pero no muy seguro! ¡Que está tranquilo, pero no muy tranquilo! ¡Que hay baches, pero no muy grandes! ¡O sea, quién los entiende! ¡Hay o no hay! ¡Sí o no! ¡Somos los más seguros o los menos seguros! ¡Porque es inmejorable lo que ya es mejorable! ¡O mejor mejora con mejoral! Anuncio formalmente que también me inscribiré en tiempo y forma para ser la coordinadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en el Estado de Yucatán. En Yucatán poseemos condiciones inmejorables para que podamos nosotros ahora sí que tener acceso a que la transformación y a que la profundización de la transformación esté en Yucatán. Por un lado, quiero comentar que se dice que Yucatán es un estado muy seguro, pero por otro lado, lo que se dice de las mujeres, simple y sencillamente, es que cómo va a ser seguro si el número de feminicidios se ha duplicado. ¡Ahorita estoy escuchando! ¡Que se te gustó! ¡Ah! ¡De Palacio Nacional! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué querrás cabecita de algodón o el simi delgado? ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Bueno? ¿Qué pasó, Prezi? Sí, a ver, ¿qué informes tienes? ¿De qué? ¿De terremotos? ¿De aquí en Yucatán no tiembla? Bueno, a menos que se caiga mi mamá de la hamaca o que se salga con lo que estaba guichando y caiga por eso cabeza en el piso. A ver, repíteme. ¿Que aquí en Yucatán no tiembla? ¡Samare! ¿Nunca has venido? Tienes información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la Ciudad de México. ¿Qué reporte va a tener esos lugares, maestro? No, 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 Andy, nada, solamente de la UTM que, uff, madre, madre, no le pusieron el señalamiento, se fue para donde se le dio su chingada gana. Bueno, estoy aquí con el general, con el almirante y con Alfonso Durazo, cualquier cosa nos informa. A huevo, sí, aquí está tu pendejo, lo que necesites de aquí, yo te lo voy reportando. No te escuché al final. Aquí está tu pendejo, yo te, yo, ajá, sí, con lo que necesites, ajá, ajá, está bueno, ajá. Oye, me presta la casa, Chris, para echar un palo la próxima semana. Y ahorita vamos a ver cómo estamos evacuando aquí en la Universidad Tecnológica Metropolitana, porque los alumnos muy obedientes y, ey, 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 tú, ey, chamacos, niño, ey, tú, a ti te estoy hablando, es para el otro lado, idiota. Ey, tú, camisa azul, pa'l otro lado, mariscal. Tocinos cuyempinados, esto se acabó. Todo lo que empieza llega a su final y como somos de eyaculación precoz, pues terminamos rápido. Pero donde nos pueden ver, recuerden que estamos en todas las redes sociales y entren a nuestro sitio web donde podrán ver todo sin censura. Así que ya sabes, gracias por sintonizar, por ponernos, por entrar, por darnos click a Eclipse TV, el check de la noticia. Por hoy se gastó, pero estate pendiente porque estamos observando a todos y si tienes algún video, mándalo, conio, le damos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Eclipse Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!